Estás lloviendo menos aires Y yo aquí, nena, esperándote Está lloviendo en Buenos Aires Y yo aquí, sentado, en este punto va La lluvia es tan intensa Que no me dejaré lo lejos, lo lejos que estar Fentando gente caminando Y no sabes lo solo que estoy Deja dinero otro trago Quizás por eso pueda curar este mal Y yo aquí, nena, esperándote Sigue subiendo en Buenos Aires Y yo aquí, nena, esperándote 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 ¿Qué es eso que te va a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.